¿Cómo me divierto? ¿Cómo me divierto? Enfrente de un marco jurídico que por muchos años estuvimos buscando. Muchos intentos hicieron, pero hay que recalcar la voluntad política, la rectoría de Estado que el Presidente de la República marcó al mandar como una iniciativa preferente esta ley. Muchas cosas se han dicho de la ley, pero me parece, como aquí se ha expresado, que la ley tiene cosas muy, muy grandes. Grandes, que garantizan a más de 40 millones de seres humanos que hoy viven sin un marco jurídico que los voltea a ver. Una complacencia que hemos tenido por años de una legislación que no dice nada. Pero hoy, hay que decirlo, en principio nos allanamos a las 18 modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y le decimos, mi grupo parlamentario le dice bienvenidos. Pero es importante resaltar todo lo que esto lleva. ¿Ustedes sabían que la ley de niñez tiene el órgano rector más importante que cualquier sistema tenga? ¿Lo saben? ¿Saben cómo está conformado? ¿Quién lo preside? ¿De qué se trata? ¿Saben ustedes también que esta ley va a tener dinero, va a tener recursos. Habla de los centros asistenciales que hace muy poco fue tema. La casa de Mamá Rosa fue un gran debate. No se pudo hacer gran cosa porque no teníamos una legislación adecuada. ¿Qué tal con las procuradurías? ¿Qué tal con el tema de la discapacidad? ¿Qué tal con el tema de la movilidad humana? Yo les quiero decir que esta ley es mucho más que otras preocupaciones que en este momento deberían de ocupar. en esos, en ese tercio de la población que no tiene una defensa, que no tiene voz, que no tiene una legislación adecuada. Yo he luchado muchos años por el tema de niñas y niños. Me siento muy orgullosa de que mi formación tenga que ver con este trabajo a favor de niñas, niños y de la familia. Y vengo de una familia muy tradicional y formé otra muy tradicional. Sin embargo, la realidad que nos ocupa, tenemos que ver más allá. Y el ver más allá es que esta ley tiene todos sus derechos, los niños y niñas y adolescentes tienen todos sus derechos a salvo. Y más aún, sus principios. Soy una convencida que valió la pena venir a esta Cámara de Senadores, por todas las reformas que ha habido, pero especialmente por esta reforma, por la que muchas que están aquí, no tantas, unas pocas, en donde yo me incluyo, luchamos muchos años. Tuvieron que pasar 24 años para poder tener en la mesa la mejor legislación que hoy debemos de aprobar. Y la debemos de aprobar porque está enfrente el presupuesto y tendremos que buscar recursos para que esta ley tenga vida y pueda garantizar lo que estamos buscando. Yo quiero agradecer enormemente a los presidentes de las comisiones, a todo el equipo técnico, pero especialmente a los y las senadoras, para quien les pido el apoyo para esta ley. Esta ley no debe esperar más. Esta ley debe de cumplir el proceso legislativo y exactamente en la brevedad posible lograr su promulgación. Porque esto verdaderamente representa el espíritu humanitario, el espíritu de respeto a los derechos humanos de esta parte de la población. Por eso y por mucho más me siento orgullosa de trabajar por esta legislación que le va a dar voz, que le va a dar garantía a las niñas, niños y adolescentes mexicanos. Muchas gracias. Gracias.